Música Tenemos en esta ocasión una vihuela de arco que es de la familia de las violas de pierna. Música Este instrumento es como si fuera una vihuela del renacimiento pero puesta con arco, de manera que su afinación es exactamente igual que la vihuela, empezando en sol. Música Fíjense que tiene la forma también parecida a la fídula, como vemos, vimos la fídula aquí, entonces vihuela viene también de la fídula y le pusieron vihuela de arco porque en sí es una vihuela que se toca con arco. Escuchen algunos sonidos Música Yo puedo tocarle Música Podría puntearse como un lagut, su sonido... Música 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 Música